¿Qué tal familia? El diario Azucarero, hinchas del Deportivo Cali, bienvenidos a un nuevo video del diario Azucarero. Bueno y antes de empezar con este video voy a invitarte a que te suscribas, lees like, comentes, compartas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video del diario Azucarero. Y bueno señores, el día de ayer fue el día de las confirmaciones porque el Deportivo Cali nos confirmó dos refuerzos que tendrá el plantel para el 2023. El primero de ellos es el señor Kevin Steven Viveros proveniente del Carabobo de Venezuela, como ya habíamos dicho estaba muy pronto para llegar al Deportivo Cali, en un inicio se dijo que no llegaría por decisión de él pero por una contra oferta del club decidió venir al Deportivo Cali. Y el mismo día pero en horas de la tarde el Deportivo Cali confirmó a Kevin Stewart Riascos, el defensa central proveniente del Pasto y llega en calidad de préstamo por un año con opción de renovación. Lo mismo el señor Kevin Viveros llega en opción de préstamo por un año pero él viene con opción de compra. Con estas dos nuevas contrataciones que ya se hicieron oficiales porque en el diario Azucarero ya se lo habíamos adelantado que estos dos jugadores iban a llegar sí o sí al Deportivo Cali. Bueno y con estos dos señores ya estarían los cinco primeros fichajes del Deportivo Cali, por si no se acuerda se los voy a recordar. El primero es el señor el guardameta Kevin Dawson, el segundo fue Gustavo Adrián Ramírez, delantero, goleador, el tercero fue el regreso de John Vásquez y por último los dos Kevin, Kevin Riascos y el señor Kevin Viveros que se suman al plantel del Deportivo Cali. Y bueno y un dato no menor es que el Deportivo Cali, pongámosle la fe, va a quedar campeón con todos los Kevin porque está Kevin Velasco, Kevin Riascos, Kevin Dawson, Kevin Moreno, Kevin Salazar, Kevin Viveros, Kevin Saucedo y bueno esperemos que todos los Kevin lo hagan de la mejor manera, podamos llegar a ganar la once y a salvarnos del descenso porque es algo que el Deportivo Cali puede peligrar este semestre pero hincha yo le digo algo, yo con este plantel que estamos manejando yo me estoy ilusionando, no porque tenemos mucho, no tenemos de mucho nombre como lo puede tener el Junior de Barranquilla como lo puede tener el Millonarios pero tenemos jugadores buenos, tenemos jugadores con que pelear grandes cosas así que hincha yo le digo a usted a ONS, confíe en el club, apoyemos que este es el momento en que más nos necesita el equipo. Bueno y esto en cuanto a los fichajes ya confirmados pero le vamos a hablar de el último probable fichaje que va a tener el Deportivo Cali y ya yo creo que usted ya sabe quién es, es el señor Daniel Mantilla que es el cuento de Mantilla si viene o no, bueno como lo dijimos en nuestro anterior vídeo el Deportivo Cali le mandó la oferta a Mantilla y era de esperarse hace unos días que él dijera si quiero jugar o no quiero jugar, no es más, no es de echarle más cabeza. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno y hoy 30 de diciembre lo que está pasando con Mantilla es lo siguiente, como ya lo han publicado varias redes sociales, como ya lo han publicado varios periodistas dicen que Daniel Mantilla ha aceptado todo, yo decidí consultar en mi entorno de fuentes y me dicen lo siguiente, que ya está consolidada la propuesta, ya está consolidada la llegada de Mantilla al Deportivo Cali, que sólo falta la firma y unos pequeños detalles para que el jugador se vista de verde y yo le digo a usted, hincha el Deportivo Cali, qué contratación, qué buen jugador, esperemos que así como lo hizo en sus anteriores equipos lo haga en el Deportivo Cali porque es un jugador que a mí me gusta mucho, ya está todo acordado, falta la firma, esperemos que no pase nada como siempre le pasa al Cali, que se le caen los fichajes al último minuto, al último día, esperemos que no y logre concretar de la mejor manera este fichaje que para mí es muy bueno y con este sexto fichaje, sexto probable fichaje podamos aspirar a grandes cosas como les decía anteriormente porque tenemos un buen equipo. Bueno y algo que se me olvidaba es el señor Kevin Saucedo que ya está prácticamente con el Deportivo Cali, falta su oficialización y usted me puede decir, hincha si estoy equivocado pero no lo han oficializado en las páginas del Deportivo Cali, no sé si se me ha pasado por alto pero no lo han oficializado pero el señor ya es del Deportivo Cali, el señor Kevin Saucedo. Bueno y ya para terminar este video le voy a hablar de algo que estábamos hablando en un grupo de WhatsApp que tenemos, si quiere pertenecer a este grupo déjenmelo en los comentarios yo lo estaré metiendo al grupo donde se habla del Deportivo Cali 24-7 y también lo invito a que me siga en Instagram que estoy como Diario Raya al Piso Azucarero TV donde tiro las primicias al minuto, al segundo para que usted hincha se entere de todo lo que pasa con el Deportivo Cali, ya estas noticias que le estoy dando en los videos son tal vez unas horas después pero la primicia está en Instagram así que lo invito a que me siga y no se pierda nada del equipo de sus amores. Bueno como le estaba contando me decían que el Deportivo Cali necesitaba medios defensivos si o si yo le decía que el Cali tiene muchos en esa posición por si no sabe se lo recuerdo está el señor Camargo, está el señor Congo, está el señor Kevin el que viene de Bogotá, está Fabri Castro, está Cabezas que es un excelente jugador que ya ha hecho procesos en selección Colombia juveniles y bueno yo digo que jugadores malos no hay, tenemos con que pero bueno señores ya es cuestión de que Pinto haga su trabajo, hay con que creo que no hay excusa este 2023 para que el Deportivo Cali 1 salga campeón y 2 deje por fin de estar preocupado de la palabra descenso que créame que es algo que es lo último que pensaría que le pasara al Deportivo Cali. Así que nada hinchas déjenme en los comentarios usted que opina de todas estas confirmaciones que ha tenido el Deportivo Cali, hasta hoy van 5 oficiales, falta que oficialicen lo de mantilla, esperemos que se dé y lo de Kevin Saucedo que como le dije no recuerdo que lo hayan publicado en las redes, si lo hicieron déjenme en los comentarios y bueno lo invito a que se suscriba, le dé like, comente, comparta y active la campanita de notificaciones para que no se pierda nada, ni un solo video, ni una información del Deportivo Cali. Nos vemos en la próxima, chao chao. ¿Qué tal? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!